Hola, hoy comparto con ustedes una receta riquísima. Yo lo llamo un clásico de la repostería familiar. Yo creo que no hay familia donde no haya una tía, una abuela, una sobrina, una hermana, una cuñada, una suegra que no haga el bizcocho de piña al revés para deleitar a toda la familia. Te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Te recuerdo que la receta la puedes imprimir visitando mi blog www.marvycakes.com Si tienes alguna duda de la receta que estoy compartiendo, puedes dejar tu comentario. También puedes comunicarte conmigo a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook como Marvy Cakes. Así que sin más preámbulos, vamos a ver cómo era que esas abuelitas nos preparaban esta delicia de receta. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar. 1 y 3 cuartos de taza de harina de todo uso, 1 y 1 cuarto de taza de azúcar, 1 taza de jugo de piña, saqué este jugo del almíbar que traen las piñas enlatadas, 4 huevos divididos, 4 yemas, 4 claras, una barra de mantequilla con sal, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, 1 taza de azúcar morena, 1 taza de azúcar morena, 1 taza de mantequilla derretida, 1 lata de piña en rodajas, y las cheris que vamos a utilizar para colocarlas con las piñas en el fondo del molde. Lo primero que vamos a hacer es preparar el molde. Vamos a colocar la mantequilla derretida. El azúcar morena. Ok, lo vamos a distribuir bien en todo el fondo del molde y ahí vamos entonces a colocar las piñas en rodajas. Ok, nos quedaron, nos quedó una rodaja de piña, entonces vamos a distribuirle aquí. Entonces, en el centro de cada piña le vamos a colocar una cherry. Ya tenemos nuestro molde listo, ahora vamos entonces a preparar el bizcocho. Vamos a trabajar con el método de acremado. Aquí en el bowl de la batidora ya tengo la mantequilla. Recuerden que la mantequilla no debería estar fría, fría de la mantequilla. La vamos a sacar de la nevera un rato. Antes de utilizarla, para que esté suave y se incorpore mucho más fácil. Poco a poco le vamos a agregar el azúcar. Poco a poco le vamos a agregar el azúcar. Ok, tenemos que siempre limpiar los bordes del bowl para garantizarnos que todo se incorpore. Vamos a ver. ¡Gracias! Esta mezcla de azúcar con mantequilla la vamos a dejar batiendo por unos 5 a 7 minutos para que se incorporen muy bien. Ok, cuando ya se haya mezclado muy bien el azúcar con la mantequilla le vamos a agregar las yemas de huevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Limpiamos los bordes. Y ponemos a batir nuevamente para que todo se mezcle. Aquí yo tengo la harina. Le voy a agregar la sal y el polvo de hornear. La harina estaba previamente cernida, ahora la vamos a mezclar muy bien para agregársela a la mezcla de mantequilla con el azúcar. Se la vamos a agregar a velocidad baja y la vamos a ir alternando con el jugo de piña. Bueno, ya tenemos uno de nosotros. Ahora vamos a dejar esta mezcla en reposo mientras batimos las claras de huevo. Ya tenemos el bol completamente limpio y vamos a utilizar el batidor de alambre para incorporar mucho mucho aire a estas claras. Ahora vamos a dejar esta mezcla en reposo. Vamos a dejar esta mezcla en reposo. Vamos a dejar esta mezcla en reposo. Ya tenemos listas nuestras claras. Las claras no podemos sobre batirlas porque quedan muy secas y después se nos hace muy difícil incorporarlas con la mezcla. Ahora con movimientos envolventes vamos a mezclar esto. Ya lo tenemos listo y lo vamos a colocar en el molde para hornear. Aquí tenemos el molde ya que hemos preparado. Estoy utilizando un molde de 9 pulgadas. Recuerda que esta receta la tengo en mi blog. La vas a buscar allá www.marvicakes.com La puedes imprimir para que la tengas en tus archivos o para cuando la vayas a preparar. Ahora esto lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Por espacio de una hora aproximadamente ya eso está listo. Aquí ya tenemos lista la torta de piña. Antes de desmoldarla tenemos que cerciorarnos de que no se nos haya pegado. ¿Ok? Hacemos movimientos y verificamos que no esté pegada y ninguno de los bordes del bolo. Vamos a colocarle un tof y lo vamos a voltear. Miren que rica se ve. Súper, súper apetitosa. Aquí estoy saboreando mi porción. Un vaso de leche demasiado rico. No es mi porción. En realidad yo creo que es mi primera porción porque espero comer muchas más. Así que si te gustó el video regálame un like. Suscríbete a mi canal. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo material. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.